¿Qué es la aportación de los romanos? 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 Entonces hay también una raíz ahí que dice tratamiento de metales y otra teoría que lo une con el tema de la navegación, la navegación con la cual los españoles llegamos a América, pues también los fenicios llegaron a España que era la tierra del norte. Entonces la hispanía y la tierra del norte porque ellos venían bordeando la costa africana, ellos y sus sucesores los cartagineses. ¿Qué es la aportación de los romanos? ¿Qué es la aportación de los romanos? Hay también teorías filológicas. Entonces la primera de ellas era la que contaba antes de los que estudiaban el fenicio y el arameo y ya decían que ahí realmente se pronunciaba Hispania con una G. Después pasamos a Hispania que es el nombre latino y después da la casualidad que el primero que vuelve a utilizar el nombre Hispania para refrescar toda la península dentro de una obra más amplia es Beltrán de Esclot que era un catalán. Entonces soy un caballer de España con la N y que ahora mismo se utiliza para decir Cataluña. Entonces esa ñ es un sonido que ya existía en los formatos anteriores. Incluso ahora mismo los bretones están intentando recuperar la ñ para el francés porque en la Bretaña francesa allá al norte también se utiliza el sonido ñ. Entonces bueno pues son sonidos que siguen existiendo todavía. Otro sonido que pasó a la historia, la Che. La Che tenía letra propia en el diccionario hasta que en un momento determinado la acabaron. Hombre es un tema que me interesa personalmente. Mi apellido Fontecha. No Fonteca. Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas porque cierto es que latino es un nombre que viene, su utilización actual, su uso actual, está más bien relacionado con la segunda mitad del siglo XX y con la gran llegada de italianos a lugares como por ejemplo Argentina y la mezcla con los portugueses, evidentemente pues latinos, hispanos, ibéricos. Somos pueblos de cultura ibérica todos. También hay una aportación muy importante de italianos en algunas zonas, es indudable. Y también los franceses han también dado mucho que hablar al tema porque también ellos son latinos en parte. También tienen una cultura mitad germánica, mitad latina. Entonces, ¿qué decir? Somos hispanos, somos latinos. Hombre, somos las dos cosas y sobre todo somos lo que mejor podamos entendernos entre todos. Por una cuestión de palabras no nos vamos a pelear. Cuando lo digo en clase, mis alumnos me miran como aterrados. Les digo que mirad, si aquí hay tres hispanos, pero considerad que dentro de 50 años, cuando tengáis hijos, el español que se va a hablar normativamente es el español más centrado en la zona hispanoamericana. En concreto el español de México, porque en México son tantos millones como en el resto de la zona hispana y evidentemente tiene una gran baza a jugar, que es el chicano. A ver, los americanos del norte de Estados Unidos, los que hablan español, hablan con acento chicano, puertorriqueño, mexicano. No hablan precisamente con acento de Toledo. Entonces, bueno, pues nada más que esto. Daros las gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.